Hoy es una especie de homenaje a Gustavo Cerati, que todavía poeiza. Una eternidad, que esperé este instante, que no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos, que estos balas trazantes que matará. ¡Aeeeeee norteño muy padre! Hay que dar el tiempo y me suelo darme Ah, entre caníbales Entre caníbales El dolor es veneno, nena, no lo sentirás Hasta el fin, mientras te muevas lentos Lento, hija de ese nombre que matará Ah, tome de mí y tome de mi carnet Ay, tómame tiempo y despedirme 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 Una eternidad, una esperanza